Bueno, efectivamente, como usted lo ha dicho, lo confirmamos también, hay dos casos de COVID. Estos casos se presentaron en el pasillo 3, por unas muestras que se tomaron el día lunes. Nosotros veníamos insistiendo en que se deberían de tomar unas pruebas de descarte y hace más de un mes veníamos pidiendo y sugeriéndole a las autoridades, tanto sanitarias como las autoridades del IP, así como la Procuraduría, para que nos hicieran estas pruebas que han como resultado dos de nuestros compañeros contagiados con el COVID-19. Bueno, nuestros compañeros presentan síntomas asintomáticos, ellos están totalmente bien, incluso están extrañados, no se sienten nada, no tienen ningún problema respiratorio, no presentan ninguno de los síntomas que realmente trae el COVID-19, pero sí son transmisores, o sea que prácticamente aquí lo que estamos evitando es la propagación más de la enfermedad. Bueno, estamos esperando las investigaciones de las autoridades sanitarias, la Secretaría de Salud, así que lo más posible que nosotros creemos es que sean transmisores, puede ser uniformados, porque de otra manera nosotros llevamos ya alrededor de dos meses que no recibimos visita, ni nada de eso, ni personas diferentes a los pavilloneros son los que entran nomás aquí, y creemos que por ahí se pudo haber dado el protein. Sí, claro que sí, o el personal médico que usted sabe que va variando y que entran y salen, porque ellos no están en cuarentena, aquí los que estamos en cuarentena somos nosotros, que no podemos entrar ni salir. Bueno, estas pruebas se dieron de 39 personas, 32 varones y 7 mujeres, que dieron como resultado lo que ya hoy nos han comunicado las autoridades sanitarias, dos personas que entre otras cosas están aisladas desde el día de ayer, cuando apenas se reportaron los resultados de la prueba, entonces procedieron a aislarlos inmediatamente. Bueno, yo me imagino que ellos estuvieron indagando, hablando allá con nuestros compañeros que están en el lugar de aislamiento, y también estuvieron reunidos con el señor director y con las autoridades de salud del establecimiento. Me imagino que están creando estrategias para ver cómo afrontan esta circunstancia. Nosotros también como Derecho Humano hemos hecho lo nuestro. Hoy estuvimos repartiendo nuevamente tapabocas. Estos fueron conseguidos por nosotros, por personas muy cercanas a nosotros, que por eso hicimos hoy, tuvimos la oportunidad de repartir 1.300 tapabocas. Estuvimos hoy repartiendo, también estuvimos hoy realizando campañas de aseo, sobre todo en el pasillo 3, donde se presentaron los dos casos. Hicimos allí una intervención bastante rigurosa para tratar de eliminar cualquier brote de contagio que quede en las paredes o en superficies planas. Estuvimos allí haciendo rigurosamente nuestra función. Bueno, de por sí el encierro es bastante ya tremendo. Ahora asúmele a eso una amenaza que no se ve, pero que es latente. Pues esto genera cierto temor, ciertas preocupaciones. Pero realmente nosotros hemos estado tratando de hablar con nuestro compañero, dar un parte de tranquilidad, mostrarnos y darnos ánimo unos con los otros, ya que ni siquiera, como vuelvo y le digo, tenemos más de dos meses que ni siquiera demos a nuestros seres queridos. Estamos aquí confinados. Entonces, pues, la idea es soportar y la idea también es hacerle un llamado a los jueces de la República. Aquí hay personas que ya no deben de estar aquí, pero las penas punibles muchas veces los tienen aquí. Personas que ya cumplieron con las tres quintas partes, personas que tienen más de la mitad de la condena. Pero realmente incluso los jueces de aquí en Santa Marta no, ni siquiera han empezado a adoptar la viabilidad del decreto 546, porque de 42 personas que salieron favorecidas aquí, en el distrito de Santa Marta, tan solo una ha recibido el beneficio y 16 han sido negados. Entonces, imagínese usted lo bastante que se están portando bien los jueces de ejecución de penas. Yo hago un llamado a los jueces de ejecución de penas para que se pongan, por favor, la mano en el corazón, para que sean generadores de segundas oportunidades, no impunidad, porque aquí nadie está hablando de impunidad. Aquí hay personas que ya tienen 14, aquí hay personas que tienen ya 15 años, 8 años, 9 años, que ya cumplieron el efecto resocializado y no van a volver a desventir. El 70% de las personas que salen de una cárcel no vuelven a reincidir más en el delito. Bueno, muchas gracias a ustedes y también darle un parte de tranquilidad a todos los familiares. Hay un grupo, hay un comité de derechos humanos también comprometido con nuestros demás compañeros para que esto no llegue a desencadenarse de una manera tan fatal. O sea, Dios nos ayude y muchas gracias a ustedes por estar muy pendientes de nosotros. Dios les bendiga.